Hola a todos y bienvenidos Hoy os traigo un nuevo vídeo Es un juego de un capítulo Es bastante cortito Es el típico juego de clicar No tiene mucha acción y demás Tengo un escenario en 2D Y tengo que ir clicando las acciones de mi personaje El juego se llama The Visitor Este juego yo ya lo conocía de hace tiempo Pero han hecho una pequeña remasterización Con mejores gráficos y demás La historia imagino será muy parecida Básicamente trata de que soy una especie de alien Que tengo que ir evolucionando Y eliminando a seres Para poder tener más fuerza Ser más grande y demás Bueno, vamos a empezar A ver si recuerdo más o menos como era Vale, ya estamos aquí Mirad, este pequeño gusanito Es el personaje que tengo que controlar Poco a poco se irá haciendo más grande Como ya la gente que no conozca este juego Ya irá viendo como va A ver Y ahora mismo que tengo que hacer A ver, con esto nada El pájaro tampoco parece que es de aumento Vale Algo ya va funcionando Vale Ya voy recordando más o menos Lo que tenía que hacer Vale Ya hemos cogido Como veis Un poquito más de tamaño Y ahora lo que tengo que hacer es No sé si cargarme al pájaro Vale Vale Me parece que tenía que A ver, a ver, a ver Tenía que pescar Pero Tenía que usar esto como de De trampolín Para El bichejo este A ver que No subes, hijo mío Vaya, vaya No, con el pájaro Tampoco puedo hacer nada Ahora sí Ahora sí Vale Ya acabo de llegar a la casa A ver Aquí me parece que me tenía que cargar al gato Me parece Lo mismo que ha pasado con la rana A ver si recuerdo como era No, así va a ser que no Bueno, no sé Cargarme al gato O entrar a la casa directamente Vale 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 Me parece que todavía no puedo entrar Así que Uy No, no, no A ver si recuerdo Qué tenía que hacer Tengo que entrar por el agujero Pero No me deja No Anda Anda Vale Sí, sí, no Que era así Fastides Vale, ahora sí Vale Esta zona Me recuerdo que era complicada Tengo O sea que no sé En qué punto Tengo que dejar Al Bichín este Vale Aquí no es Aquí tampoco Aquí tampoco A ver, a ver, a ver No Este no Ah, ahora ya Vale Ya me he convertido en Bicho gato O algo así Vale Aquí ya la cosa Se complica Recuerdo que en ese sitio Tenía que sincronizar Varios Movimientos Uno detrás de otro Para poder cargarme A la No sé si a cargarme A la tía O al perro El perro tiene bastante Más pulgas Está mosquadillo Vale Vale De esto nada A ver ¿Todo se puede abrir? Sí Vale Entonces Naranjita Que curioso El cajón se abre el sol Y la La silla Tranquila Vamos a ver Uy No Así no era A ver Si Así igual Sí Ya está Creo Efectivamente Ahora tenía Que pasar Por donde No Era Ah Vale Vale Ahora ya sí Vamos Sube Eso está mejor Venga Para adentro Vale Ya estamos En el siguiente Nuestro amiguito Está Está aquí dentro ¿No? Sí Vale A ver Vale Efectivamente Ahora soy Un especie De pez O algo así Vale De momento Epa No Todavía no Me tengo que Esconder Vale Y a la caña Este Perfecto Uno menos Ahora tendría que salir ¿No? Sí Ya empieza a dar Bastante mal rollo Ay por Dios El de abajo Qué cara de terror Tiene A ver Vale Esto No sé Si tenía varios Finales O algo así Me parece que había Varios finales Distintos Sí Finales alternativos Hemos hecho el primero El de Que nada desolvide El segundo es Un final Electrificante Y el último Que hay un superviviente Vamos a intentar A ver Si conseguimos No No Joder No hago tiempo Qué rapidez A ver A ver A ver No fastidies Venga Con tranquilidad A ver Lo de Electricidad Que Tengo aquí Esto No 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 me da tiempo A ver A ver A ver Esto es imposible Joder Pero qué Eh Oye Oye En serio Sé que tienes Hambre Pero no te pases Vale Vamos a intentarlo Una vez más Y si no Pues nada Lo dejamos aquí Es que no sé Qué debo tocar Si es que El pobre chaval No tiene nada No 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 Uy Que va Que va Vamos Que no Hay forma De sobrevivir A esto Pues nada Vamos a dejarlo Todos por aquí Según tengo entendido Estoy viendo ahora Debe haber Algún Alguna Segunda Parte Así que Bueno Voy a intentar Buscarla Si la encuentro Evidentemente Os la traigo Os la enseño Si la encuentro Pues nada Nos quedamos Con Este juego Un poco Diferente A como Recordaba Pero bueno Lo jugué Hace ya Muchísimo Tiempo No sé Si habrá metido Alguna cosa Distinta Y demás Pero bueno Más o menos Va por esa línea Soy un pequeño Alien Y poco a poco Tengo que ir Haciéndome enorme Y No sé Y cargarme a todos Y al final Pues supongo que Heredar la tierra O algo por el estilo Porque cualquiera Se atreve A hacerle daño Así que nada Espero que hayas disfrutado Con este vídeo Con este juego Y nos vemos En el siguiente capítulo Se encuentro Un fuerte abrazo Amigos Hasta pronto Amigos Amigos